El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre el reciente informe donde se involucra el presidente ante la posible fuga de su sobrino, Fray Vásquez, en el avión presidencial. Escucha. El presidente ha emitido una comunicación indicando que ese hecho es falso. Entiendo que se están realizando las investigaciones. Acabo en este momento que tengo una reunión con el premier de ver que algunos congresistas están solicitando que se cite al ministro de Defensa, a la Comisión de Defensa, a la de Fiscalización y como hemos señalado, todo acto que implique esclarecimiento se va a tener que investigar y seguro se van a tener que dar las explicaciones del caso. No conozco más detalle al respecto. Entiendo que quien organiza los viajes del presidente son Palacio de Gobierno, la Casa Militar, el Ministerio de Defensa y tendrán que dar las explicaciones en su momento. ¿Pero cabría esa posibilidad que se tratara del sobrino fugado? El presidente ha descartado esa posibilidad. Yo no podría especular, mientras no exista una información oficial respecto a los datos objetivos y los registros que tengan que mostrarse de quién viaja con el presidente de la República en sus viajes que hace a la región. Ok, pero señor ministro, a ver, escuche bien. Fray Vázquez Castillo. Lai Vázquez Castillo. Yo no podría dar referencia si ese nombre existe o no existe, si hay coincidencia o no hay coincidencia. Repito, porque esa información no la conozco, no es de mi sector. Cuando se requiera la información oficial por algo está siendo convocado, hay visto hoy día el ministro de Defensa, él dará la información y se mostrarán seguro los registros. Si se hará un comparativo del DNI, si viajó o no viajó, eso no podría explicarlo porque no corresponde ni a mi sector, ni tengo conocimiento de las fuentes de información que se han mostrado. Además, Felichero señaló que desconoce si en el avión presidencial hayan viajado familiares del presidente. No me consta, particularmente cada vez que yo he viajado a los consejos de ministros descentralizados o he acompañado al presidente de la república, alguna actividad institucional o de gobierno, no me consta ni he viajado con ningún familiar del presidente de la república. De tal forma que, insisto, esas explicaciones se tendrán que dar por los entes que están a cargo de esos procedimientos y de las autorizaciones de vuelo en los que el presidente participa. ¡Gracias!